Hola a todos desde el canal AVE Volando. Serkan Kayo Luya y Saayin Turan interpretarán los papeles principales en la serie Jan Kolke, que incluirá la exitosa actriz Nazl Bulum, quien interpretó en la serie Sada Katziz. El rodaje de la serie, que reúne a Serkan Kayo Luya y Saayin Turan, comenzará en julio. El trabajo preparatorio para la serie Burn Country continúa. Después de Gonca, Buslateri y Sanem Badi, Nazl Bulum, una actriz muy exitosa y galardonada, también fue incluida en el elenco de la serie que Process Film rodará para Fox. Nazl Bulum interpretará el papel de Ali en la serie escrita por Semal y Erol, Mayer Erol, Turku Lerozgul y Redife Celenet. La serie, que se proyectará en Fox, está programada para llegar al set a mediados de julio. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal para estar informado sobre más series, películas y noticias de revistas. Gracias por ver el video.